el antiguo narrador se canso de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo bueno estamos aquí desde hace ya bastante tiempo tenemos muchísimos años y meses sin grabar disculpen es que han habido demasiados problemas tenemos que ver por subir pero estamos trabajando hoy vamos a estar haciendo una pequeña video reacción del grupo llevado es y y y y y y y y Silencio indígena Bueno, sí, vamos a hacer una pequeña reacción de este grupo Hay que aclarar primero que nada que el grupo es de una administración coreana De un grupo llamado, de una compañía llamada ShowBT Ok Se muere Y el 19 se debe a una reta entre el código coreano y el código filipino Y perdonen un poco, es que estamos en un lugar donde literalmente estamos en un sauna Así que Los cinco chicos debutaron en el 2018 Su color del grupo, o sea, el color que les identifica es el Sian ¿Cómo se diría? Su fando se llama I-Team Sus integrantes son Josh, Pablo, Steele, Ken y Justin Bravo Bueno, sin más a qué se referencia vamos directo a lo que vamos Vamos a ver a Ken Toh, Ken Toh Empieza pero de una El primer No, sin más a qué se referencia vamos directo a lo que vamos a ver a Ken Toh ¡Huscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!